Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Ahora te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre que es bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Señor Jesucristo, el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos vos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muestrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ello los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Jueces En aquellos días el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofra, propiedad de Joá de Abiécer, mientras su hijo Gedeón estaba trillando trigo al látigo en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente. Gedeón respondió, perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo, vete y con tus propias fuerzas salve a Israel de los madianitas. Yo te envío. Gedeón replicó, perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés y yo soy el más pequeño en casa de mi padre. El Señor contestó, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón insistió, si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El Señor dijo, aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero. Se los llevó al Señor y se los ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo, toma la carne y los panes ácimos, colócanos sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó el callado que llevaba, tocó la carne y los panes y se levantó de la roca una llamarada que los consumió. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡Ay Dios mío! Que he visto el ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, paz, no temas, no morirás. Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre del Señor de la paz. Palabra de Dios. Responderemos, el Señor anuncia la paz a su nombre. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto, la justicia marchará ante él, la salvación seguirá a sus pasos. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Dios, creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo a Pedro, pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Quién nos va a tocar? Jesús les dijo, creedme, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros los que me habéis seguido os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Tenemos este hombre extraordinario que es Gedeón, que tiene una gran libertad de espíritu para hablar ante Dios, a través del ángel del Señor. Dice, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? Toda esta situación tremenda que sufre Israel bajo la opresión de los madianitas. Dice, si el Señor ha hecho grandes cosas con nuestro pueblo, ¿dónde queda todo esto? Por lo tanto, hay una situación de sufrimiento, en parte incluso de reclamo, que el Señor escucha, porque el Señor ha ido a hablar con Gedeón, porque ha querido hablar con él, porque lo ha escogido. Dice, ¿cómo voy yo a librar a Israel, que es lo que le dice el Señor? Precisamente mi familia es la menor de Manasés, yo soy el más pequeño en la casa de mi padre, el último de lo último. Y el Señor tiene bien, a través de este último, hacer su obra grande. Hará un sacrificio para el Señor, que es muy bueno, dice, no te vayas de aquí hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente. Y el Señor dijo, aquí me quedaré hasta que vuelvas. O sea, es de lo más entrañable, de confianza entre Dios. No es la absolutez del quedarse ahí en el suelo como una alfombra, sino este diálogo de amor, como tendrán todos los grandes hombres con Dios, en libertad, con reverencia, con amor, con respeto, con obediencia. Pero en libertad, no es ahí, manda, ordena y yo cumplo, punto final. Sino existe este diálogo, que el Señor le encanta, por cierto. Y así, ante el acontecimiento de aquel fuego, del sacrificio que le ofrece, no temas, no morirás. He visto al ángel del Señor. Se teña la mentalidad que uno no quedaba con vida. El Señor justamente ha venido para darle paz y darle vida. Y a través de él, a su pueblo de Israel. En este Evangelio magnífico, esta palabra, en un mundo que se considera que la riqueza es bendición de Dios, nuestro Señor Jesucristo rompe completamente el esquema. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil es un camello pasar por el ojo de la aguja que entrar un rico. Y por lo tanto, lógicamente, se quedaron espantados. Y ¿quién puede salvarse? Si aquel que es un bendecido de Dios por la riqueza es un desastre a su situación, ¿quién se salva? Y aquí viene la gran respuesta. Para los hombres, imposible. No está en nuestras manos. Yo no me salvo, ciertamente, en el Señor. Dios lo puede todo. En la humildad, en el abandono, en la confianza, en la obediencia de la fe. Aquí viene la salvación. Es una obra divina en nosotros, pero no nuestra. Nosotros estamos a hablar, Señor. Y así Jesucristo se ha hecho pobre. No de forma demagógica. Jesucristo ha asumido la pobreza de la humanidad. Que somos indigentes todos. Porque estamos enfermos en cuerpo y alma. Y Jesucristo ha asumido nuestra indigencia. Para darnos su riqueza. Que es una riqueza distinta de este mundo. Por esto que deja por mí, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos y tierra, recibirá cien veces más. Y heredará la vida eterna. Y esto nos toca en un nivel a todos. A todos. Esto no se piense alguno. Que es para las monjitas y para los religiosos que les toca. Esta palabra está dirigida a todos. Ahora bien, mis palabras son espíritu y son vida. Y en este espíritu y vida deben ser llevadas a término. El Señor suscitará en cada alma, en la rectitud de conciencia. Y no en la patología, la aplicación de la palabra. No en el fundamentalismo. Sino en una realidad de espíritu. Para que mi bien, mi tesoro sea el Señor. Ni la familia, que es un tesoro. Ni las tierras, que también lo son. Sino que todo esto está supeditado a este valor fundamental. Que da sentido a familia, a tierras, a bienes, a todo. Porque se vive en otra libertad. En otro espíritu. No agarrado a esto. Por esto el Señor nos pide desprendernos. Pero en la realidad que el Señor da. Con sabiduría. Con sabiduría. Con espíritu. Con fe. Sino se puede hacer en nombre de la palabra. Verdaderas barbaridades. Ah, es que lo dice la escritura. No me haga juegos malabares con la escritura. O sea, la palabra de Dios no está para patologías. Está para la sanidad. Nos hace sanos. No locos. No enfermos. El nombre de la palabra. Esos son juegos. La palabra da serenidad. Profundidad. Sabiduría. Discernimiento. Y cuando esto no aparece. Ya pueden venir con palabras las que quieran. Que ahí no está el espíritu. Las cosas de Dios tienen una armonía. Lo de Dios tiene armonía. Tiene belleza. Aun cuando sea radical. Pero siempre tiene. Uno huele que allí está Dios. Hay radicalidades muy preciosas. Que llenan el alma. Y dices, aquí está el Señor. Y hay otras cosas que dice, aquí parece, pero no lo está. Pidamos, hermanos, al Señor que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga en nuestro auxilio. Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, roguemos al Señor. Para que progrese la unidad y comprensión entre las naciones, roguemos al Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien nos atienda compasivamente, roguemos al Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, roguemos al Señor. Dios y Salvador nuestro acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 E que ofrece cada uno de nosotros, en honor de tu nombre, sirva para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociándonos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os sane en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomá y come todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomá y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis, auxiliar Sebastián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Señor, te pedimos por María del Carmen Gacet Yecha y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en estos días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Amén. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que antes de mi casa, pero la palabra tuya vas a parar para cenar. Amén. Amén. Estoy a la puerta llamando, dice el Señor, si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo, y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz, viendo tu gloria. Amén. 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 Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.